Buenas gente, acá una nueva entrega de vive o muere, estamos en el nuevo mapa Tanoa del servidor vive o muere, estoy probando hoy viernes acá en la madrugada probando el el nuevo servidor que arranca mañana mañana sábado, mañana sábado, sábado 3 así bueno estoy viendo está increíble la verdad los mapas en los gráficos y se ven bien ya ven el coche por dentro y los costados el paisaje ni hablar así que también mucho y ahora estaba yendo estaba pasando un poco compré un jeep las cosas también están bastante baratas compré este jeep que ahora lo van a ver lo compré por 5000 la licencia me costó otros 5000 así que con 10.000 ya estoy equipado y lo que estaba pasando un poco probando el coche y voy ahora a hacer una misión de entregar paquetes así que estaba manejando un poco y aproveché a grabar y como vieron parece que hay algún atentado terrorista en camino parece o sea que están probando varias cosas y todavía no me pegué ningún golpe eso también las cosas bien baratas por ejemplo como les decía este jeep me costó alrededor de 5000 y hay pocos coches están los coches básicos que vienen en el video muere original esto es Inmoth por ahora y después la ropa también 150 la ropa la gorra unos 50 o 75 por acá está por acá hay un dónde iba hacer la misión eso bueno acá acá qué acá nada acá está el mapa la ciudad principal short town yo estoy aquí por aquí estaré aquí en zona segura acá está la policía ahora bueno voy a ir a lo primero que hay que hacer aquí sacamos una licencia en esta área short town registro lo sacamos acá cuesta 5000 no es pasar la prueba solamente se compra y ya después la tienda de coches está un poquito más alejada ahora vamos a estacionar acá para mostrar un poco después la tienda de coches está o está un poco más alejada no vas a tener que correr un poco así que si vas a comprar comprar después de comer porque va a estar con la panza llena bueno como que ven ATMs hay por todos lados pequeños cajeritos para sacar dinero de cualquier lugar bueno aquí tenemos la tienda general el mercado mariscos y lo que voy a probar es una entrega de paquete que está acá una misión como estoy solo ahora voy a probar esa misión así que ahí me dirijo cuando pueda poner de nuevo el mapa ahí está no mapa estoy acostumbrado a usar el wordband y estoy con las teclas del wordband bueno como ven los gráficos están increíblemente buenos tenés que hablar acá? yo creo que sí levando por acá a mí no me importa nada me voy para acá uuuh que fue eso? acá hay un vecino que quiere entrar a toda costa parece que no se, no le están abriendo esta meta es golpear, a ver mapa, donde está el mapa? me falta ok acá se pone una calle colateral a la avenida, uuuh a la avenida principal no? como verán así que bueno la gente de vida muere abriendo otro mapa el señor rata a cargo completamente del servidor como administrador vamos a ver como se mueve que tanto gusta este nuevo mapa a la comunidad a mí me encanta la verdad está bien bueno esperemos que los jugadores se copen y lo podamos llevar bien en esta nueva etapa a ver aquí vamos para acá para acá vamos para acá y aquí tenemos para hacer nuestra primera misión entonces por ahora me gasté 6 mil 5 mil 5 mil 5 mil 600 este y me equipe me falta me faltó nada más dinero para comprar uuuh los los anteojos de sol pagar motor con la u se abren las puertas como un duque automático mirá, mirá esto ah con la u traca que me contadina y está cerradito bueno este este chiche lo pagué 6 mil 5 mil digo mirá que pedazo de máquina mmm bueno acá entonces voy a hacer la primera misión a ver paquete misión de entrega DP 13 al distrito 13 a ver dónde está esto 13 todo legal no fiera nada de cosas raras uuuh dónde está el 13 15 14 ja 10 y el 13 21 9 10 14 15 me sacaron el 13 está acá metido no no encuentro el 13 13 13 13 ¿alguien lo vio? todavía no 15 16 17 o era otro número 3 o era otro número tengo que venir para acá si acá no hay hey 14 14 me robaron 11 no me digas que me tengo que venir hasta acá en serio en la otra punta del mapa más vale que valga la pena eh decir que como estoy conociendo el mapa no me importa así que les aviso una cosa si se pone pesado acá hay un puente eh lo corto ufff tengo un atajo por acá ni siquiera bueno igual voy a pasear un poco porque les digo que no conozco el mapa y no va a venir mal a conocerlo entonces me vengo para aquí aquí doblo y dobo derecha por esta bueno si quieren eh me acompañan y si no salten de acá a no se yo 10 minutos que voy a llegar hasta la otra punta si no me estrello y si no me acompañan nos tomamos unos mates un café algo y vamos manejando tranquilamente hasta el bendito distrito 13 así que bueno que cabranada bien lejos me lo puso hombre a ver bien montémonos en el vehículo adentro cerramos de nuevo las puertas y que nos lleven los perros a ver lo voy a mostrar un poco en tercera persona como se ve voy a manejar un poco así y después un poco en primera persona ahí para que se vea también un poco más el paisaje porque adentro del coche a veces no se aprecia demasiado el paisaje así podemos ver un poco más el entorno entonces aquí es en esta rotonda tengo que doblar a la izquierda a la derecha la tengo estoy pero tengo los lados invertidos parece combustible tengo bien bueno entonces como verán este es un hermoso las casas también están baratas están ciento ciento mil ciento cincuenta mil ciento entonces y son grandes también se pueden comprar una escuela que creo que tiene capacidad hasta para ocho entonces si hay una banda o una mafia ahí cada uno puede tener su llave y todo es como que en un complejo pueden comprar todos una una habitación o un un compartimento así que bueno eso también está buenísimo cosa que en los otros no se podía mucho uuuh uuuh tranquilo tranquilo miren la textura parece un campo de golf digo si esto tuviera música sería ideal digan que no puedo poner por el tema de los derechos de youtube si no pongo una musiquita bien relajante al lado del mar así y conducir plácidamente plácido domingo tengan ustedes como decía uno en facebook había puesto plácido domingo tengan un plácido domingo y la foto del cantor plácido domingo ahora vamos por estas zonas tan bellas tan pacíficas que cuando venga gente esto va a estar a los tiros y si hay bocha de vehículos de guerra voy a decirle algún día al al dueño que me haga una excursión con todos los los vehículos si tiene ganas agarrarle un día al rata y dice rata me mostrás todos los coches todas las cosas pero todo depende si veo que tiene muchas vistas porque hay veces que algunos vídeos que como soy nuevo en esto en verdad algunos que tienen muchas vistas y otra y depende el juego también antes la versión de antes si más o menos tienen no sé más de 10 12 yo empecé recién en creo que empecé en agosto del 2016 hace 3 4 meses nada más y estaba empezando a jugar con esta gente de de vivo muere y nada me entusiasmé y viste uno se va juntando en la comunidad se va juntando haciendo amigos y después salió otro con mods y después esto después lo otro y hubo un parate ahí un descanso y ahora se vuelve con todo al con el nuevo mapa y como les digo también nueva administración nuevo completo todo así que vamos a ver cuánto falta cómo nos va en esta misión bueno a ver qué lindo vamos a pasar por un aeropuerto por que me voy a estrellar en cualquier momento por el circuito de CAR por un poco de por un aeropuerto también aquí vamos vamos ok a ver creo que voy bien no tengo que dudarle ninguna tengo que asegurarme si que bueno me encanta esa vía ahí al lado del 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 camino bien a ver todavía no me comí ningún radar no sé si habrá alguno me había dicho radar como se llama rata que no voy a ver después el rata ahora ahora está ocupado trabajando no sé qué cosa pero ya lo voy a agarrar me fui, 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 me fui me fui a ver un momento, un momento me fui lejos me fui lejos lejos, lejos vuelta para atrás bueno, acá tengo que tomar una izquierda mirá que bueno eso aquí sale un camino, ¿verdad? sí, tengo que tomar la próxima esto, aquí esta es verdad o no a ver sí bueno, tengo comida, tengo bebida estoy listo para seguir miren muy bien! muy bien, justo a tiempo, apretando...bueno este es un mal momento para ver el mapa eso nunca se debe hacer siempre me pego un golpe qué lindo que está el mapa, la verdad me encanta, todos los gráficos cómo mejoró, es increíble, es increíble la mejora gráfica que tiene, no tira, anda fluido, así que la verdad que muy bien esto, de P14, por qué no pusieron el maldito 13 donde tiene que ir, me lo pusieron bien alejado, después, entre el 8, 9 y no sé, la mala en coche, será de dios, me caigo y me levanto, a ver, vamos, bueno hay un par de puentecitos parece, a ver, sigamos disfrutando de este maravilloso paisaje gente, un pequeño paseo por el mapa de Tanoa, no viene mal, unos puestitos para comer, un sacuchito, no hay barandas acá, cuidado, no hay barandas, así que ojo con venir borracho, o venir a toda velocidad, mi gente, porque se van a pegar un flor de roscazo, este mapa está bastante bien hecho, otro más cuidado acá, o volar los puentes para el carajo, eso estaría bien, eso sí, cuando te sigan, ya saben, agarran por ahí, hacen dinamitar el puente, pum, palpingo, se acabó la persecución, bueno, a ver, vejá, 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 vamos a ver, ¿cuánto estoy yendo? uh, no tengo, uh, 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 cinto y algo, cinto 10, levanta bastante esto, se siente, pero me encanta el mapa, eh, máximo 80, bueno, me pasé por 12, uh, 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 bien, a ver, vamos a ver cuánto valen las casas, ya que estoy acá, vamos a echar un vistazo, salir, ah, estas no sé si las van a vender, no, no creo, porque son abiertas, justo me voy a fijar la que no es, a ver, esta, esta no creo que vendan esto, ah, bueno, justo me voy a meterme en las peores casas, bueno, eh, igual echar un vistazo no está más, pero está, está bien hippie esta, eh, para vivir sin la naturaleza, cagate, mirá, con los pajaritos, bien lejos de todo el mundo, bueno, olvídate también de internet, olvídate de tecnología, ese cual, es satelital, ¿no?, para qué coño están los satélites y tanta mierda de tecnología, enhorabuena, vía satélite, ya, que se dejen de joder, ya tiene que ser accesible para todo el mundo, que se dejen de hacer negocios, eso, marchemos todos, mirá, acá, a ver, esto creo que es una, será una escuela y acá tenemos casas, bueno, vamos a mostrarles acá, a ver, esto es una casa que se puede comprar, no creo, acá, no, esta es una tienda, o está cerrada, puta, ven, esta tampoco, pero me caigo y me levanto, a ver esto, no creo que se pueda comprar, o sí, sí se puede comprar, no tiene factores, ciencia mobiliaria, pero, bueno, bueno, pero se pueden comprar, como verán, esta, mirá, acá también, mirá esta casa, qué bueno, los neumáticos, la vieja decoración, neumáticos, esta también, garage, se puede comprar acá, está medio abierto este, pero, tenemos una pequeña oficina, acá para comprar, todos los negocios legales, drogas, alcohol, los dólares, el dinero del narcotráfico, todas las cositas así, nada, y acá la casa, cerca, lo tenemos, oh, esta no se abre, lo tenemos al cuidador, bueno, acá está, donde guardamos las cosas muy privadas, en esa puerta nadie puede entrar, lo tenemos, super secreto, estaría bien, acá unos tablones, para armar un par de ranchos más, acá una fruta, mijo, para comer, natural, sembrado por, los mismos dueños, así, un interesante lugar, para, comprar propiedades, en todos, estar alejados, de la ciudad, y también, tener nuestras plantitas, favoritas, que no viene mal, bueno, así, con las puertas abiertas, lo guapo, para que se ventile, a ver si levanto vuelo, bien, vamos a ver cuánto, todavía falta un mogollón, para llegar al otro lugar, momento, un segundo, compañero, espérate un segundo, vamos a ver, el mapa, ah, ya estamos cerca, ok, no estaba tan, tan mal, bueno, más o menos, no, acá abajo queda, pero, ya estoy aquí, cruzo, cruzo, y ya estamos, así que bien, a prestar atención, al puentecito, eh, tengo un zoom, bueno, sí, bueno, ahí me dice, que se viene una N, o una Feta del Zorro, invertidas, y aquí estamos, ahí tira un poquito, pero, bueno, esto va a ir mejorando, es muy placentero, muy relajante, después para comprarnos un chumbo, un arma, si no, se va a volver imposible esto, no te vayas, no te vayas, juna, juna, gran 7, ahí estamos, a clavar la guampa, brother, despacio, tampoco tanto, acá hay unas vaquitas, ¿no? estaría bueno tener una, tengo unas vaquitas ahí, uy, no vendría mal, para nada, a ver, el puente, ¿cuánto falta para el puente? falta todavía, bueno, en primer momento, vamos a tener que comer, algo, porque estamos ahí, el hambre acecha, gasolina, estoy bien, un cementerio, bueno, a ver, casitas, casitas, esto va a estar súper poblado, ¿no? lo tenemos, a ver, por aquí cerquita, está, qué lindo, esto me hace acordar, yo estoy acá en Miami, en South Beach, y va, Miami Beach, parte de Miami Beach, y cuando vas a, qué sé, onda Key West, por allá al sur, cerca de, los callos, como lo llaman, es bien lindo, una cosa así, tenés el mar, tenés paisaje, tenés después un puente largo, que de los dos lados tenés mar, es bien relajante, bien, bien bueno, y el lugar, también es chiquito, muy así, muy antiguo, como era un pueblo de pescadores, y nada, ahí la gente va, te pones a, te vas a hacer snorkeling, que es eso, bucear un poquito, con las antiparras, te tirás de un barco, y bueno, vas ahí un poco al fondo, y creo que en ese lugar, tenés un par de estatuas, pavadas, ahí abajo del mar, para que mires, también algunos tiburoncitos, pero bueno, ves, esta zona así, imagínate, como esto, pero un puente más largo, que, te tardás un ratito, en ver tierra, bueno, estamos llegando, al otro distrito, y de aquí estamos, a tres kilómetros y medio, casi, bueno, tampoco es un, fue un largo camino, ¿no? les voy mostrando, un poquito, haciendo una, un tour, por este lugar, ¿cómo se llama? para, espera, esperemos, espera, en segunda, en segunda, que no quiero acá, perder mi tiempo, ok, por acá voy bien, eh, aquí, aquí doblo, agarro todo esto derecho, puta, ven, que largo que es, y es justo en esa cortada, joder, bueno, todavía falta un mogollón, pero bueno, una cosa importante, uh, mirá que lindo esto de las piedras, llegué, sano, enterito, ¿no? eso es importante, uh, uh, brother, 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 bueno, a ver, no me llevé nada puesto, todavía, ahí está, bueno, es, ¿para qué decía? ahí es lo primero que me llevo puesto, ya empecé, está tirando un poquito, no sé si es mi computadora, que estoy con el disco rígido ahí, hasta las manos, es que esto, uff, otro más, es que estos videos te llevan un montón, no solo cuando los grabás, sino después, cuando los edito, como los edito, en máxima calidad, máxima, 19-20 por 10-80, me ocupan como 2 gigas, 2 gigas y medio, ya tuve problemas con, con un disco, que bueno, ya tuve que, ya hice otra cosa, ya tengo un disco solamente para los videos, y bueno, el resto, en distintos discos, uno para backups, tengo uno donde, y él, sé que es el del sistema, que si se embroma, se embroma, generalmente ese, ¿no? bueno, puede ser, si es que estoy grabando algo en otro disco, se me puede embromar el disco que estoy grabando, así que nunca, mientras un disco esté activo, nunca se está a salvo, pero bueno, hay que comprarse esas porquerías para, las baterías para los UPS, lo llaman acá, las baterías para enchufar las computadoras, que tenés 10-15 minutos para, cortar todo, y poder apagar la computadora, lo mejor posible, cosa de no romper nada, a ver, aquí, ya estoy, frena, frena, me fui para cualquier lado, logré, 180 grados, ahí está, bueno, muy bien por ahora, si, bueno, ¿cuánto llevo a manejar? 10, casi lo que les dije, ¿no? casi 10 minutos, me llevo a venir hasta aquí, ya estoy casi cerca, ya estoy ahí nomás, y como les dije, sin chocar, sin chocar, choqué un par de cosas, le pegué, pero al menos, sin darme un hostiazo, bien que tampoco voy a las, a 100.000 kilómetros por hora, pero, no, no soy uno de los mejores conductores, ni disparando, mis habilidades van por otro lado, no sé por dónde todavía, pero, van por otro lado, bueno, ya estoy cerquita, estoy a un kilómetro, 200, que lindo que está el, vamos a poner que agarrar esta, acá a primera persona, para que vean, el coche por dentro un poquito, el espejo retrovisor, también el efecto que tiene, está bien bueno, a ver, acá como estamos, clamo un poco las guampas, hermano, primero, se me hace golpear, ahí tendría que haber doblado, ya, de movida me equivoqué, así que, como quien no quiere la cosa, con cara de tontito, no viene nadie, no, pasamos, finito, sí, qué grande, justo en esta tenemos que doblar, si no me equivoco, ¿cierto? así es, no viene nadie, listo, ok, por aquí, por donde tomo, por esta, sigo por aquí, ¿hasta dónde? hasta que termina, y doblo, a la izquierda, bueno, hasta donde termina, y doblo a la izquierda, ok, el espejo me quedó medio, no me apunta para arriba, no me apunta, el espejo de arriba apunta para cualquier lado, no puedo modificar, ¿no? bueno, acá llegamos a otro vecindario, llegamos a la isla, acá creo que tenemos que doblar, me perdí, o me pasé, ¿qué pasó? todavía no llegué, aquí a la vuelta, es justa, llegamos a la islita, y ahora nos vamos, aquí a la izquierda, por llegar al distrito de Petres, mirá que linda está, a ver, se podrá comprar, bajemos y echar un vistazo, pues no te muevas, hombre, pero, salir, a ver, qué buena que está, se puede comprar, se puede comprar, unas mansiones, a ver, se puede comprar, pero me compro un hotel, vamos, vamos, eso debe valer fortuna, ¿no? mirá, ves, esto es lo que te decía, si compran entre varios, cada uno tiene, esto debe valer, como un par de millones, seguro, dos, tres millones, o un millón, un millón, dos millones, porque si tiene ocho, y cada casa vale, y es algo, un millón y medio, tal vez, un millón, no sé, no más de eso, bueno, bien, bien, interesante, bueno, aquí, como estamos, el mapa, uh, aquí doblo, y aquí tengo que hablar de nuevo, ¿verdad? rápido, sí, ahora, derecho, ya estoy, bueno, ¿quién? upa, ¿dónde está el punto? que no lo veo, allá, ¿dónde me marca? perdón, que no, estoy perdido, ¿dónde está el, la marca? me pase de nuevo, pero será posible, era ahí, una estación de servicio, ¿verdad? sí, acá está, ¿no? sí, listo, ¿qué hace, brother? Balbeta, mi gemelo, mellizo, 17.000, vamos con esto, haciendo estas misiones, 17.000, ¿cuántas eran las drogas? uh, qué cabezón, bueno, vamos a dejar, pero, pero, bueno, voy a dejar aquí, en este, aquí, así que en la próxima, voy a ver, qué otra misión puedo hacer, y lo que sí, voy a hacer capaz, que es juntar algo de dinero, y mostrar otra, otra, otra manera de hacer dinero, voy a probar, tal vez la casa, a ver cómo va con eso, ah, qué fiega, medio, así que, nada, gente, nos vemos en la próxima, gracias, y hasta luego, ah, después voy a dejar acá los datos, para entrar al servidor, hablamos luego, cuídense, bye, bye, y , a d Gracias.